Muy buenas chavales, hoy os traigo un análisis completo del mando DualShock 4 de la consola Playstation 4 y bueno, en relación con otros mandos de la propia compañía, este es un poquito más alargado esto es táctil y también sirve como botón en juegos como Call of Duty esto es como si fuese botón Select tenemos aquí un botón que es para compartir las partidas la propia consola puede guardar hasta 15 minutos de partida en otro vídeo explicaré más sobre este tema este es el botón Opciones que es como el botón Start tenemos el botón PS, en este podemos encender la consola o también apagarla, no se ha dado un menú estos circulitos que podéis ver aquí es un altavoz tenemos también como novedad de aquí que podemos poner tenemos dos conexiones, una para conectar unos auriculares y otra para conectar una estación de carga que lo vende la propia compañía, la propia Sony, que podemos cargar a los mandos y luego pues los clásicos, los gatillos tenemos aquí, eso es más cómodo, eso sí, que el 283 tenemos aquí la para cargar, el mini USB y esto es nuevo, también es nuevo, es una lucecita que es azul tiene dos colores, la blanca cuando se inicia la consola y ya una vez que, perdón, sí, sí, cuando se inicia la consola y luego la azul cuando tenemos ya la consola cargada también tenemos otros colores, si tenemos otro mando se pondrá de otros colores, ¿vale? rosa, azul, no sé, amarillo, ¿vale? bueno, vamos a encender la consola que podéis ver nos acercamos ¿ves? se pone el tipo azulado está tuneada la consola y ahora, ya la han cargado ¿ves? tenemos aquí la consola y vamos a irnos a los menús vamos a irnos un poquito aquí hay más luce vamos a manejarnos para que podáis ver las opciones que tenemos por ejemplo, estos son los dos juegos que nos regalan PlayStation Plus el Contras y el Risogun bueno, vamos a irnos a este que tenemos la función el altavoz nos suena, ¿vale? es el único juego que he visto yo que suena tengo solamente tres, el Ghost y los dos que nos regalan vamos a ver a ver si carga vamos a ver ya está cargando el juego y le damos un jugador arcade le damos todo que sí venga para adelante y vamos a jugar la versión no es concava, ¿vale? es convexa que se hace más cómodo el material es distinto a los de las otras palancas de los otros mandos de Sony es más se queda mejor el dedo, ¿vale? frena más el dedo ¿ves? ¿escucháis? está hablando aquí la tía podéis ver en la pantallita no se verá muy bien porque estoy grabando como este botón pues ahora mismo no hace nada en este juego no hace nada y bueno, tenemos el botón PS como novedad pues podemos hacer varias cosas cerrar aplicación ajuste dispositivo, ¿vale? por si queremos apagarlo cambiar de mando cerramos aplicación y cerramos ¿vale? dentro del botón de opciones le damos y nos sale esta serie de opciones como el botón Start, ¿vale? y el botón compartir pues os explicaré más adelante de momento tenemos, ¿ves? aquí dos opciones, ¿vale? esto lo explicaré un poquito más adelante tenemos dos opciones ¿ves? ya he hecho una prueba y bueno espero que haya gustado este vídeo y nada nos vemos en el próximo ¡hasta luego!